Saludos compañeros y compañeras, el primer vídeo de este año, espero que hayan pasado unas buenas fiestas, que empiecen este año con energía y con ilusión y con ganas. Tenemos la oportunidad de volver a empezar este año y sobre todo teniendo buena actitud para afrontar este año con la mejor alegría y la energía. Tengo muchas ganas de empezar el año bien, vamos a empezar con un tutorial, ahora mismo te mostraré lo que vamos a hacer. Y bueno, es un efecto sencillo, vamos a aprender algunos trucos para realizar ese efecto, lo he hecho con Eevee, he utilizado algunas herramientas y algunas cositas interesantes para poder hacerlo. Suscríbete, da like y apóyanos y quédate hasta el final del vídeo para que puedas comentar qué te parece el vídeo que hemos hecho hoy. Vamos a empezar, en principio vamos a generar este barco de papel con mayúsculas A, va a ser muy fácil, no vamos a tardar mucho en hacerlo porque lo vamos a hacer en low poly. Y lo que voy a hacer es que hago un cuadro, simplemente le digo CTRL R, aquí le digo la G hacia arriba para hacer esta forma. La forma es sencilla. Y en principio lo que voy a hacer es que voy a cortar esta parte de aquí, X-Face, para hacer un mirror y así no tengo que estar repitiendo lo mismo dos veces. Me voy a hacer las aristas, le digo instrucción desde la vista 1, simplemente voy acomodando con la G hasta aquí, por ejemplo. Y aquí con la G, para que se abra un poquito, me interese que se abra, que se vea así de esta manera. La geometría aquí no es tan importante, por eso voy a hacerlo en dos piezas. Vamos a coger con mayúsculas A, vamos a hacer un cuadrado con la G. Es muy sencillo, no vamos a complicarnos mucho, pero es fácil de hacer además. Para aquellos que estén empezando, pues con tabulador, puedes acceder a cada una de las partes que tenemos en el modo de edición. La S y la X. La S y la X otra vez, para hacerlo de este tamaño. SX para hacerlo de esta manera. Pueden hacer de muchas maneras, en realidad puedo incluso hacerlo, hasta puedo dar una instrucción del 7. Instrucción, para que se quede así de esta manera a lo mejor. Y ahora aquí con CTRL R, para poder acceder a esto, selecciono las dos aristas con el botón derecho. Con las S, al centro, la S, puro el centro, la S, la X, en este caso la X no la Y. Y vamos a... Esto se nos queda otra, pero bueno. En principio pues... Bien, ahora lo tenemos y lo que voy a hacer es que simplemente le quito esta cara. X-Face. Lo dejamos así de esta manera. A ver, esto a lo mejor puede ser un poquito más grande. La S, la X. Fíjense que podemos trabajarlo de esta manera. Muy sencillo. Aplicamos el mirror de la parte superior. Seleccionamos los dos. CTRL J y ya unimos. Es la misma pieza. Vale, ya tenemos nuestro barco. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a renderizar en Eevee. Para ello lo que voy a hacer es que... Voy a hacer la animación. Voy a buscar la cámara. La voy a hacer frontal, mayúsculas A. Voy a decirle aquí... Cámara. Lo voy a hacer hacia atrás. Y lo voy a intentar colocar en el apartado que me interese. El siguiente paso es preparar la mesa de trabajo para que aquí arriba pueda ver el vídeo. Porque si no, no voy a poder trabajar bien con el tema del vídeo. Vale, voy aquí y me pongo donde pone Videoclip Editor. Yo tengo el clip. Abro la escena que quiero porque si no, no vas a ver lo que estás haciendo. La tengo aquí. Quiero ver dónde está la luz. En principio la luz se proyecta desde aquí y va como hacia acá. Y a lo mejor aquí también hay una pequeña luz azul a lo mejor. Voy a intentar simular eso un poco. Antes de esto voy a cogerle y voy a darle una textura en Sadding. Nueva textura. Y vamos a darle una textura... Por ejemplo, de papel. Pero un poquito más de este tono a lo mejor. Vale. Y a lo mejor vamos a ponerle una profundidad con mayúsculas A. Vamos a Converter. Vamos a ponerle... Vector. Pam. Mayúsculas A. Textur. Y vamos a darle una... Un Noise. Vamos a ponerle el factor para que sean en tonos blancos y negros. Y vamos a ver cómo se nos está proyectando esto de alguna manera. Vale. A ver. Esto tiene que ser mucho más así. Para que sea de esta manera. Como va a ser muy pequeño no se va a notar. Pero lo que hago es... De esta manera más o menos. Y lo que hago le quito intensidad porque yo solo quiero que me... Me dé un poquito de tono de ese. Simplemente para que la luz se me refleje de una manera diferente, ¿no? Mayúsculas A. Le voy a dar un HDRI con tonos azulados. Yo tengo aquí uno Converter. Puedes buscar el que te interese, pero puedes buscarlo. Vamos a darle ahora al mundo tonos azulados. Tonos azules. Mayúsculas A. Textura. Enviro. Textur. Que es para el world. Para el mundo. Con esto aquí. Y a través de un HDRI vamos a darle una iluminación. Me voy a las HDRI que yo tengo aquí. Yo tengo aquí uno de azul. Que viene muy muy bien. Vale, ahora para que no me estorbe el fondo. Lógicamente me voy a donde está Eevee. Debe decir transparente. Y activo la envía occlusión. Activo el Screen Face Reflection. Y en principio con esto ya tengo mi opción. Aquí está en cero. Y aquí ya empieza a darle algunos tonos. Lo que voy a hacer es que no quiero que el mundo me desature la escena. Entonces, le voy a dar este tono. Porque lo que quiero es que la iluminación. Que voy a proyectar ahora. Sea la que. La que me proyecte la luz adecuada. Dijimos que la luz estaba aquí. Vamos a ver si somos capaces. Mayúsculas A. La luz. Vamos a poner la luz de sol. Y con esto. Creo que. Se ve mucho la textura. Vamos a bajársela un poquito más. Vamos a ver si ahora se ve mejor. Incluso. A lo mejor. Lo que voy a hacer es el sol. Lo que voy a poner de tonos azules. A ver que tal. Bien. Ya tenemos un poquito la iluminación. Con el entorno. Que después esto se puede. Adaptar. Siempre se puede adaptar. Con el editor de Blender. De vídeo. Pero bueno. Vamos a intentar aproximar. Lo máximo que podamos. Y poner las luces adecuadas. Por ejemplo. Voy a. Control D. Poner una luz aquí. En la parte inferior. En esta parte de abajo. Un poco simulando estos brillos. Que están aquí. Pero si es verdad. Que le voy a dar. No le voy a dar mucha intensidad. Solo quiero que me. Me refleje un poco. Esta parte de aquí. Vale. Ahora le voy a poner. Una pequeña iluminación aquí. Para que el reflejo este. Se me proyecte aquí. Y control D. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Vale. Entonces todas estas. Un poco para que me dé este reflejo. Que está interesante. Para que. Este reflejo que está aquí. Se me proyecte aquí. Muy bien. Fíjense. La iluminación como va. Va como muy rápido. ¿No? Pues debería ir un poco. A esta velocidad. A esta velocidad. Un poco las luces. ¿No? También. Tenemos la iluminación un poquito. Ahí como la tenemos. Y la animación. Puede ser interesante. Ahora. Tenemos algunos modificadores. Para hacer animaciones. Con ruido y demás. Que ahora les explicaré. Cómo se hace. Tenemos esta parte. Realizada ya. Bueno. Ahora lo que quiero. Es que. Se me mueva. Las luces se me muevan. A razón del barco. Siempre tenga las luces aquí debajo. Para eso. Lo que voy a hacer. Es que. Voy a crear aquí delante. Un empty. ¿Vale? Yo cojo aquí. Mayúsculas A. Mesh. Empty. Y aquí. A ese. Y ahora le voy a decir que. Este. Se me emparente aquí. Control P. Se me mueve. ¿No? Vamos a verlo mejor así. Creo que se ve mejor. Después. Esta. Que se emparente con esta. Control P. Esta. Que se emparente con esta. Control P. Y esta. Que se emparente con esta. Control P. De tal manera. Que si yo muevo esto. E. Y la Z. E. Y la Y. Y la X. Se me va a mover. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Que el barco también quiero que se mueva. Para eso. Lo que voy a hacer. Es que voy a emparentar. Este barco. Con este. Con esta luz. Control P. Puedes hacerle emparentamiento. Como tú quieras. En realidad. Pero bueno. Si me muevo esta ahora. Lenty. E. Y la Y. En este caso la X. Vean que se me mueve todo. Las luces las tengo. Las sigo teniendo ahí. Y trabajo la intensidad. Para hacer la animación. Ahora les explico. Bien. Ya tengo el movimiento del barco. A través de lenty. Perfecto. Es lo que yo necesito. Vamos a darle un poquito. Con la G la Z. Un poquito hacia arriba. Vale. Y ahora. Simplemente lo que tengo que hacer. Es la animación. Y la animación va. Desde aquí. Y hasta aquí. Bueno. Pues vamos a hacerla. Pongo. Lo ponlo uno. Y le voy a decir. La Y. De localización. Y ahora. Lo pongo en el 100. Por ejemplo. La Y. Lo muevo. Con la G. Y la X. Y le digo. Ahora la Y. Otra vez. De localización. Y pinta de esta manera. Quizás si lo quiero un poquito más rápido. Selecciono con el botón derecho. Este punto. Con la G. Lo llevo. Vamos a verlo. Con la G. Yo creo que debería ir un poquito más rápido. Vale. Me parece bien la velocidad. Ahora. Lógicamente. Cuando el barco. Se hunde un poco. En la parte. Inferior. No sé cómo se llama. Pueden los comentarios. Y se ve cómo se llama. La parte de aquí abajo. No recuerdo ahora mismo. Cómo se llama. Cuando se hunde. Va a desaparecer. Porque va a estar metida en el agua. Y cuando sale. Pues se vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Hace ese efecto. Para hacer ese efecto. Lo interesante. Es poner aquí. Una. Vamos a subir esto. Para poder trabajar mejor. Vámonos a. Por ejemplo. A modeling. Que creo que en modeling. Se puede trabajar mejor. Yo digo. Mayúsculas A. Lo que voy a hacer. Es que ya te explico fácilmente. Cómo lo hago. Me voy a. Voy a un cubo. Por ejemplo. Bueno. Un plano. Plano. Mayúsculas A. La S. La X. Y la S. La X. Y ahora la S. La Y. De esta manera. A ver. Y vamos a ubicarlo. Con la G. Y la Z. Aquí. Vale. Y voy a coger esto. Con la G. Lo voy a llevar un poquito más para acá. Le voy a dar. Con la. Con el número 3. A. W. Subdivisiones. Otra vez. W. Subdivisiones. W. Subdivisiones. ¿Por qué? Necesito tener muchas subdivisiones. Bien. Una vez que tengo subdividido. Lo que es el plano. Primero lo que hago es. Selecciono aquí. Y elijo una textura. Voy a decirle cloud. Por ejemplo. Y la puedo modificar. ¿No? Pero. Después me voy. A los modificadores. Me voy a. Un modificador. Que se llama. Desplazamiento. A este modificador. Le digo. Le vuelvo a rescatar. La textura que he hecho antes. Que no tenía nombre. Tenía nombre de textura. Se llamaba. Y fíjense. Como ya el plano. Se me mueve. Cuidado. Le se desmue. Para eso. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es que. Voy a la textura. Que hizo antes. Y voy a intentar. Trabajarla. Para que tenga. La forma. Que a mi me interesa. Vale. Estas. Esas ondas. Como quiero. Que tenga más ondas. Le voy a decir. Que. Un modificador. De subdivisiones. Y a lo mejor. Se lo puedo poner aquí encima. Vale. Y tiene esa pinta. Vale. Entonces ya. Cuando yo pongo aquí. El. El play. Vámonos a layout. Fíjense. Que el barco. Va haciéndose. Ese juego. Ahora. Interesante. Es que. Si. Está todo perfecto. Pero me falta. El movimiento del barco. El barco. Como norma general. Se va hacia arriba. Y hacia abajo. Hacia arriba. Y hacia abajo. Y aparte. Que. El agua. Si la pongo de este color. Puedo poner una transparencia. Pero se va a ver raro aquí. Para que esto. Me respete. Como máscara. Vale. Aquí. Lo que voy a hacer. Es que. Fíjense. Un truquito. Interesante. Voy a darle. G. Y la Z. Hacia arriba. Y lo que voy a hacer. Es que. Le voy a decir. Instrucción. A. Instrucción. Vale. De esta manera. También. Esto de lo del agua. Se podría hacer. Con un modificador. De mar. Que tengo por aquí. Pero bueno. Yo lo quise hacer así. Ya está. Vale. Vale. Esto voy a hacer. Un control R aquí. Para que no. No me. No se me ponga mal. Y ahí lo tengo. Entonces el barco va a pasar. Y. Tiene. Un poco. Ya. Las. Formas estas. Ahora yo quiero que esto. Sea transparente. Y que me. Transparente también. La parte de abajo del barco. Selecciono el mar. Supuestamente mar. Voy a donde estaba antes. Me voy aquí al objeto. Y donde pone visibility. En la parte donde pone hold. Lo voy a quitar. Y fíjense como ahora. Esto se me queda transparente. Y. Como lo que está tocando. En el barco. También está transparente. Pues fíjense que me hace estos cortes. Vale. Lo que voy a hacer. Voy a hacer un render. Para que vean. Y fíjense que. Este corte ya me lo hace. Por lo tanto ya tengo. La apariencia del agua. Perfectamente. ¿No? Ahora. Que las luces no me las pilla. Para que me las pille. Tengo que subirlas. Y por lo tanto. Tengo que cambiar. Tengo que hacer la animación. Vamos. Para la parte superior. Si intento. Subir la iluminación de punto. Con la G y la Z. Y esa se me va el barco hacia arriba. ¿No? Para poder trabajar esto. Y que no tengamos problemas. Vamos a hacerlo así. Para que se vea mejor. Como yo sé que el barco. Es la última selección. Es decir. Este es el padre. Después este. Después este. Este y este. Y el último. Es el que puedo modificar. Porque es el que no tiene ningún. Parentesco. Después. Por eso. Voy a decirle. Alt H. Para que me aparezca el plano otra vez. Y ahora. Se me queda. Claro. Lógicamente se me queda abajo. Para modificar esto. Y que se quede correctamente. A la altura. De donde tiene que estar. Voy a tocar esto. Y. Muy bien. Tienen que tener esto. Muy muy en cuenta. Seleccionando. El primer punto. Porque se hemos modificado todo. Y ahora tengo que volver a modificar la animación. Lo voy a colocar donde yo quiero. En la parte de aquí. Por ejemplo. En esta parte. Le voy a decir. Otra vez. La I. Localización. Que ha hecho. Me ha modificado el punto. Ahora en vez de estar aquí abajo. Ahora en vez de estar aquí abajo. Está aquí. Encima. Voy aquí. A la parte del CT72. Selecciono. Y le vuelvo a decir lo mismo. Lo subo. Hasta que me guste. Le digo I. Y localización. Con esto estoy borrando el key. Anterior. Y sumándolo en key nuevo. Por lo que ya se me queda bien. Esto está todo correcto. Pero le falta una cuestión. Y es. El movimiento de la Z. ¿Vale? El movimiento de la Z. Lo vamos a hacer a través de. El. Un. El Graph Editor. Que se. Lo podemos encontrar aquí. Vamos a poner Graph Editor. Y lo tenemos. Voy a guardar. Para que no se me estropee esta animación. Siempre que vayan a hacer un cambio nuevo. O que vayan a utilizar. Alguna herramienta importante. Sobre todo de animación. Porque las animaciones ocupan mucho espacio en los equipos. En este caso sencilla. Pero. Siempre guarda cuando vayas a hacer algún cambio. Porque. A veces. Windows. A veces por lo que quiera que sea. No es siempre Blender. Muchas veces es Windows también. Que. Por lo que quiera que sea. Con la gráfica. O con el procesador. Pues tiene algún conflicto. Y. Cierra Blender. ¿Vale? No siempre Blender. A veces Blender. Y otras veces no. Eh. Bueno. Esto lo tengo aquí. Para que. Esto se me quede bien. Le digo normalizar. Y se me queda la altura. Para poder trabajar. Para poder mover aquí. Es con mayúscula. La rueda de ratón. Presionada. Y muevo. Pero yo. Lo que quiero es. Buscar el eje Z. Aquí lo tenemos. Fíjense que tiene que estar seleccionado el eje Z. Lo ven aquí. Yo digo G. Y vean como se me mueve. Hacia arriba. Hacia abajo el barco. ¿No? Vale. Yo lo que voy a hacer es que. Este lo tengo aquí. Y ahora le voy a poner un. En ruido. Para ello. Me voy aquí a los modificadores. Le digo. Añadir modificador. Y noise. Y con este modificador. Eh. Vamos a trabajar esto un poco. Que sean las ondas un poco más pequeñas. Vamos a ponerle. Esto aquí. Para que se vea. Vamos a normalizar. Fíjense que esto es mucho. ¿No? Esto es mucho. Demasiado exagerado. Para eso. Vamos a. Ir trabajando. Las ondas. Que sean más planas. Por ejemplo. En este caso. Podríamos hacerlo así. Y. El stretch. Es el que me interesa. Ven. Lo ven como ahora. Vale. Vamos a ver como se nos está proyectando con la imagen. No se ve perfectamente. Pero. Eh. Podemos intuir como se nos está viendo. ¿No? Si es verdad que también podemos hacer que. Eh. De fondo se vea. Eh. El. El. El video. Y. 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 Y hacer como un montaje encima. Vamos a decir. Eso lo podemos hacer. Vamos aquí. Dentro de la cámara. Hay una opción para poder poner un background. Vamos a añadir. Y vamos a añadirle. Eh. Un moviclip. Le damos aquí en open. Voy a coger la animación. Vale. Y a ver que. Cómo se nos proyecta. Vale. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Es la iluminación. La iluminación. Eh. Sería interesante. Utilizar el mismo principio de las modificadores. Y aquí. Tú puedes coger. Y añadirle. Vamos a ponerle un. Estoy complicándolo. Pero. Para que puedas hacer. Una animación en condiciones. ¿No? Para visualizarlo. Desde aquí no vas a poder visualizarlo. Pero para poder visualizarlo. Te vas aquí al render. Y ya lo visualiza. Ven cómo se nos está quedando. A ver. Yo creo que incluso estaba muy rápido. ¿No? Vamos a darle. A hacerlo más largo. Porque está muy. Muy rápido. Para poder trabajar. Vámonos aquí. A donde están las. Eh. Los dops. Seleccionamos esto. Ahí. Seleccionamos esto. Y con la B. Hacemos un poquito más largo. Vamos a hacer así. A ver qué tal. Incluso un poco más largo. 120. Casi. Bien. 120 puede estar bien. Vamos a trabajar las luces. En realidad. Vamos a trabajar desde aquí. Esta. Es un poco más lioso. Pero. Puede ser interesante. Se hace. Abajo esto un poco. Le digo. Aquí. Por ejemplo. Y aquí. Eh. Dónde termina la animación. Pues termina en. Siento. Ver. Pues en 80. Aquí. Es cuando termina 84. Pues aquí. Cojo. Y le doy más iluminación. Por ejemplo. Vale. Y le pongo esa iluminación ahí. Para que me parpadee. Vamos a hacerlo. Vamos aquí. Donde pone. Graph Editor. Normalizar. Para que se quede bien. Y aquí tenemos la iluminación. El power. ¿Ven? Que tenga el power ya aquí. ¿Por qué? Porque yo ya le he dado un keyframes. Para que me aparezca aquí. Entonces. Eh. Lo que yo tengo que hacer ahora. Es que. Me haga un. Modificador. De. Ruido. Vale. Vamos a hacer que sea más. Eh. Más alto. Las frecuencias. Buah. Aquí está quemando muchísimo. Vamos a hacerlo. Un poquito más. Vamos a aprovechar. Y como el difuso. Se lo puedo. Ampliar. Lo que pasa. Que la potencia. No se la puedo. Mejorar. Pero sí le puedo. Bajar un poco. La intensidad a esta. Y aquí se la puedo bajar. Así no tengo que estar tocando la animación. Vamos a ver ahora. Vale. Eh. Sigue estando muy potente. Vamos a bajárselo un poquito más. Y. A ver. Que tal. Trabaja. Bah. Perfecto. Y ahora. Lo único que tengo que hacer. Es que. Hacérselo a los demás. Voy a hacer un render de esto. Eh. Con la foto transparente. Vale. Para no tener que hacer una rotoscopia. Que ya haremos un video. De rotoscopia. De como. Eh. Sacar una parte de un video. A través de blender. Que se puede hacer. Es más trabajoso. Pero se puede hacer. Y también es una herramienta muy potente. Que. Deberías de conocer. Y deberías de trabajar. Cuando vas a hacer efectos visuales con blender. Entonces. Eh. Ya lo. Ya lo haremos. Esto lo tengo. Lo estoy pensado. Lo estoy preparando. Un tutorial para ello. Pero vamos a terminar este. Este. Tutorial. Para que. Tengas estos recursos. ¿No? Para poder hacer cositas. Voy a renderizarlo. Y en cuanto lo renderice. Bueno. Ahora tengo que abrir un nuevo blender. Ya he renderizado. Eh. Ahora. Voy a utilizar el video editing. Para utilizarlo. No puedo tener nada aquí. Delante. Por lo que he abierto un nuevo. Eh. Un nuevo blender. Y. Aquí en el más. Que tenemos aquí en la parte superior. Video editing. Y video editing. Mayúsculas A. Y le voy a decir que. Eh. Secuencia de imágenes. Porque lo he guardado con un render de secuencia de imágenes. Selecciono la primera. Y le digo la A. Para que se me seleccione todo el resto. Y ahora tengo. La animación. Y ahora falta. Eh. Sumarle. Con mayúsculas A. Vamos a insertar el video. Tengan cuidado porque. El video no es una secuencia de imágenes. El video era un móvil. Me voy a móvil. A vídeo. Esto lo tengo que poner en la parte superior. Vamos a ponerlo aquí. Para que se vea. Y aquí tenemos el nuestro barco. Perfectamente. De hecho se ven. Miran las iluminaciones. Fíjense. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es que. Eh. La sombra inferior. Cojo esto. Le digo control C. Control V. Lo posiciono en el sitio donde tiene que ir. Para que esté en el mismo sitio. Únicamente. Y ahora lo que voy a hacer es que. Eh. Voy a decirle. En la parte de. En la parte de las transformaciones. Seleccionando el primero si quiero. La parte de las transformaciones. Me voy aquí donde pone. X. Voy a dar una rotación. En este. En este punto. Lo voy a poner aquí abajo. Con la G. Fíjense que va para el mismo sitio. Lo de la. X. Tiene que poner X. Para que vaya hacia la misma dirección. Porque si no lo tiene. Fíjense que va cada uno. Hacia el punto donde lo tiene que ir. Entonces. Para que se coincidan. Tiene que ser la X. Y ahora. Vamos a. Con la G. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que vamos a ponerle. Un transparente. Aquí tenemos un montón de opciones. Vean que tenemos un montón de opciones. Eh. Puede ser que encontremos. La opción. Con mayúscula. Y con la rueda del ratón. Vamos buscando. Las opciones que más nos interese. Pueden haber algunas interesantes. A ver. Esta no está mal. Pero. No termina de gustarme. Vamos a seguir buscando. Esta puede estar interesante. Saturación. Fíjense. Como me permite. Eh. Traspasar el. Esta puede estar interesante. Bajándole un poco. Que se quede de esta manera. Y ya tendremos nuestro barquito. Pues realizado. Bueno. Y se puede mejorar muchísimo más. Y. Bueno. Podemos hacer un montón de cositas. Interesante. Al final. Le cambié las luces. En vez de ponerla de punto. Se las puse de plano. Y. Bueno. Y fíjense. Como. Como se ve la animación. Se ve perfectamente. Esto se merece un like. Suscríbete. Si no te has suscrito. Eh. Comenta que te ha parecido. Y si te interesa. Aprender un poquito más. Sobre. Eh. Edición de vídeo. Sobre edición de vídeo. Con Blender. Para poder. Eh. Avanzar un poquito más. Y. Entender de que Blender. No es solo un. Eh. Un programa de. Eh. Modelado 3D. Sino también tiene un montón de herramientas. Importantes. Interesantes. Que debemos de conocer. Para hacer nuestras composiciones. Vale. Espero que te haya gustado. Y nos vemos. En los próximos tutoriales. Adiós.